Bendiciones en el Señor. Mi nombre es Nancy Eribez, del apostolado Pax Christi Multimedia. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Y hoy vamos a compartir un evangelio tan hermoso que lo vamos a encontrar en Juan 13, del 1 al 15. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo. Los amó hasta el extremo. Estaba comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego lo secaba con la toalla que se había atado. Vamos a parar ahí. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta lectura es una lectura muy hermosa porque nos habla de la humildad y del amor. El Señor Jesús sabía que la hora de su humillación venía, pero también sabía que su gloria venía. Que pasando esa humillación, ese sufrimiento venía la resurrección. Entonces, Él nos da una lección tan hermosa, hermanos, de la humildad. ¿Cuál es esa humildad? Él, pararse de la mesa, lavarle los pies a los discípulos. Imagínense, hermanos, cuando Él se ponía a lavarle los pies a los discípulos, se ponía de rodillas ante ellos. Es un acto de humildad tan grande, Él siendo el Hijo de Dios, ese ejemplo tan hermoso que nos da a cada uno de nosotros, hermanos. Ese amor. Él no dice que Él no le lavó los pies a Judas, que sabiendo que le iba a entregar. Él se los lavó a Judas como se los lavó a cada uno de nosotros. Entre más daño le hace uno a Dios, Él más nos ama, hermanos, porque Él es amor. Porque Él solo quiere que lo conozcamos. Él quiere limpiarnos con esa lavada de los pies. Él quiere que estemos listos para recibir esa eucaristía, su cuerpo. En ese tiempo, los discípulos no entendían lo que Él estaba haciendo. Pero hoy lo podemos entender. Él nos vino a limpiar, a quitar ese pecado, hermanos. Gracias por escucharnos. Te pedimos que compartas este Evangelio, que te suscribas a nuestros canales. Que Dios te bendiga y la Virgen te proteja. Amén.